A Greta Treserra, arquitecta en bambú y fundadora de Bambú Hub. A Verónica Sancho, del grupo Ubia, arquitecta también. Y a Rafael López, de Ecuador, diseñador que ha venido también desde Ecuador. ¿Rafael está por aquí? La primera presentación va a ser de Mauricio Cárdenas, que nos va a hablar de su visión hacia una arquitectura contemporánea con la utilización del bambú. Él tiene varios ejemplos de construcción sostenible con bambú. Es el mayor experto en Europa, construyendo bajo la legislación vigente. Y nos va a presentar su gran experiencia. Mauricio, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta invitación. La mañana ha sido muy interesante. Y ahora vamos a mostrarles... Bueno, vamos a mostrarles... Bueno, voy a hacer una pequeña introducción. cosas que ya hemos escuchado esta mañana. El bambú, bueno, es un material... Es una planta increíble. Es un recurso natural estratégico para contribuir directamente en al menos seis de los goles de desarrollo sostenible. Desde el punto de vista de mi trabajo como arquitecto, quiero hacerles esta pequeña introducción, que es un poco la filosofía de trabajo de mi oficina. Como el proceso de construcción es un gran implicado, influye de manera muy importante en las emisiones invernadero a nivel global. Políticos, clientes, urbanizadores, promotoras, arquitectos, ingenieros, empresas constructoras... Tenemos todos una gran responsabilidad en el futuro de nuestro planeta. Se cree que el bambú es parte de la salvación del planeta, puesto que es un maravilloso recurso natural renovable. Vimos en las presentaciones anteriores como más aún que los árboles tienen la capacidad, pues sí, dependiendo también de la especie, de ser cosechado entre uno y cinco años. Las maderas nobles como el roble necesitan de al menos 40 años para su madurez antes de ser listas para ser utilizadas. El bambú absorbe dióxido de carbono y libera un 35% más de oxígeno al ambiente que un número equivalente de árboles de madera noble. Y nacerá espontáneamente un nuevo brote a partir de su complejo sistema de raíces, sin necesidad de pasar por el proceso de una nueva plantación o cultivo. Y en todos los continentes se encuentra el bambú. Desde el punto de vista de la construcción, el bambú es un producto de la naturaleza. Listo para ser utilizado. Tal vez por esto no es un buen negocio, creería yo, porque no necesita realmente un proceso industrial si queremos utilizarlo naturalmente, que es principalmente la manera con la que trabajo yo, pues mi oficina. Y el bambú pues tiene una resistencia a la compresión superior a la de la madera, al ladrillo o al concreto, y una resistencia a la tracción que compite con el acero y como si fuera poco, es hermoso. Yo estoy convencido que la introducción del bambú en la cadena de la construcción creará nuevos mercados y nuevos valores, un cambio de mentalidad que desafiarán el mercado existente en este particular momento de la historia, donde temas ambientales y sociales tienen estrechos vínculos con la economía. El bambú nos ofrece una respuesta innovadora a los problemas que enfrenta el diseño contemporáneo. De hecho, el cambio que ha tomado actualmente el diseño consciente ambientalmente prevé el desarrollo de nuevas tecnologías y el volver a descubrir materiales tradicionales, porque es esencial abordar el tema de la sostenibilidad, no solo desde el punto de vista de ahorro energético, sino del uso de materiales naturales. Con esto quiero decir que generalmente en Europa y mi experiencia cuando trabajé para otros arquitectos a niveles internacionales como Renzo Piano, para quien trabajé por más de cinco años, pues se afronta el tema de la sostenibilidad a través de ahorro energético. Pero hoy en día necesitamos utilizarlo también, tenemos que no solamente hacer eso, sino utilizar materiales naturales. O sea, edificios en concreto, vidrio y metal que ahorran energía no es suficiente. La utilización de este material, o sea, el bambú, como cualquier otro material natural, implica ciertas dificultades culturales a veces y aquellas que hacen referencia a los códigos de construcción actuales. Adicionalmente, la arquitectura que utiliza el bambú se relaciona con el diseño de hoteles, espas, restaurantes de lujo, hoteles y casas en el bosque tropical, donde no se exigen tampoco los códigos de construcción. Pero siendo este un uso muy limitado, desde mi punto de vista, de un producto natural estupendo, como es el bambú, en su estado natural, que puede ser utilizado en la construcción, sin una transformación industrial que ofrece una solución real a los problemas ambientales que enfrentan las ciudades. Pues, esta es mi pequeña oficina en Milán, en Italia, donde yo soy colombiano, he vivido mitad de mi vida en Colombia, mitad de mi vida en Italia, básicamente, y hace más de 15 años trabajo con bambú. Cuando comencé mi oficina en Milán, volvieron a mi mente los recuerdos de la infancia, de jugar con mi familia, con mis primos, entre los bosques de bambú, de cortar el bambú, hacer pequeñas construcciones, cañas de pesca, etcétera, comer caña de azúcar. Y yo creo que todos estos recuerdos y todas estas experiencias, pues, algún momento de nuestras vidas regresan, en mi caso regresaron para ser aplicados en la arquitectura. Este es el método de diseño que utilizamos en la oficina, conscious design, lo llamamos, porque sostenibilidad es una palabra que muchas veces viene tergiversada, viene utilizada de manera, digamos, que no siempre con el significado que quisiéramos, sino también para vender más, todo es green, todo es sostenible. Y les voy a presentar, tenemos varios, trabajamos sobre varios temas en la oficina, pero en particular vamos a hablar sobre las construcciones en bambú, que me han dado diferentes premios en Italia y en el mundo, y que se ha vuelto también, para mí, una misión, comunicar el bambú a través de ser miembro de jurados, de participar en congresos internacionales, enseñar en las universidades, y más recientes, siendo el curador científico del laberinto del Amazonas, es el laberinto de bambú más grande del mundo, la imagen que pueden ver a la derecha, y que más tarde veremos una presentación del director del laberinto sobre este mágico lugar. Construcciones, perdón, publicaciones, escribí el primer manual, que hoy en día es todavía el único manual de construcción en bambú en italiano, y artículos en revistas, y la prefacción de este libro, que está a nivel mundial, pues está en siete idiomas y distribución a nivel mundial, y en China próximamente sale un nuevo artículo. Aquí vemos experiencias al comienzo, aprendiendo sobre sistemas de construcción, y digamos que el reto con el cual trabajo es aquel de no utilizar concreto, no utilizar concreto en las uniones, e idealmente no perforar el bambú. Estas son las primeras experiencias, este es un pabellón en Milán, un pabellón microclimático, tenía que durar tres meses, duró más de tres años, porque afortunadamente el barrio donde lo realicé lo quisieron mantener para utilizarlo para las escuelas, donde se realizaron varios cursos, sobre todo en verano, y aquí podemos ver esta unión, esta unión que es solamente a presión, esa presión pero se puede calcular. Arup, que es una sociedad de ingeniería muy importante a nivel mundial, ellos me apoyaron e hicimos todos los cálculos estructurales, y vimos como no hay necesidad de ponerle cemento, y no hay necesidad de perforar el bambú para lograr construcciones de este tipo. Y esta fue la primera experiencia, que más adelante veremos cómo es la evolución de este sistema. Sigue todos los códigos de construcción italianos, o sea europeos, resiste a la nieve, resiste al peso de una persona que limpia el vidrio, resiste a los movimientos sísmicos locales, etcétera, etcétera. Porque este es otro tema que según, desde mi punto de vista, vincula el bambú siempre a las junglas, a los lugares donde no hay normas, a las forestas, a lugares fuera de las ciudades, y como vimos en las presentaciones de esta mañana, es en las ciudades donde hay la necesidad de resolver los problemas ambientales, porque es en la ciudad donde ocurre la mayor parte de la polución y del daño que causamos al planeta. Entonces es llevar el bambú a las ciudades. Aquí vemos reciclando el bambú del pabellón anterior, cortando el bambú para también ver cómo había resistido este bambú importado desde Colombia. Había resistido a las estaciones. Con estas piezas de bambú hicimos esta construcción geodésica, también en Milán. Luego, como no tiene cemento, como las uniones se pueden desmontar, y luego les explicaré un poco la evolución de esta filosofía de hacer estructuras sin cemento, esta la transportamos luego a la Bienal de Venecia y viajó como por tres o cuatro ciudades en Italia. Esto fue otra experiencia y con el apoyo de la universidad donde dictó diseño de arquitectura sostenible, en el Politécnico de Milán hicimos las pruebas con la Facultad de Ingeniería de la Resistencia del Bambú. Es excelente el bambú, o sea, realmente es el único material que regresa a su forma natural después de ser, o sea, digamos que cuando tú, el concreto, si le pones esta presión, se rompe. El acero, si le pones esta presión, se dobla, pero luego queda doblado. El bambú se dobla y luego regresa a su posición original. Y haciendo este kit, era un proyecto teórico, haciendo este kit construimos esta pequeña casita, en la cual es bambú y tierra, para alguien que tiene una situación desesperada, puede construir con bambú y tierra, puede construir su habitación temporánea para poder vivir mientras arregla su situación. Luego, en Expo 2015 en Milán, hice unos pabellones, hice el pabellón de Colombia, entre otros, pero este fue el único proyecto que logré hacer en bambú en Expo, por diferentes motivos. Pero es el único proyecto en bambú que fue aprobado como estructura. El cliente es chino, es Banke, que es la empresa de construcción más grande de China, y ellos hicieron un pabellón en Milán, y esta exhibición, pues tuve la oportunidad de ir a China a escoger el bambú, importarlo en Italia, o sea, hacer todo el proceso, que esto me ha hecho reflexionar muchísimo, porque el bambú, la cosa interesante del bambú, no solamente es que es un material y que podemos utilizar, sino que nos hace cambiar la manera de trabajar, o sea, pensar de ir al bosque, escoger el material con el que vas a construir y llevarlo a la obra y construir con este material, tiene una poesía que es única, que hoy en día no lo tenemos, los arquitectos estamos sentados en la oficina, trabajamos, los materiales nos los traerá el constructor, los cálculos nos los hará los ingenieros, en cambio con el bambú tienes que remangarte las manos y tienes que escogerlo, porque no hay un papel en el que te dicen las características del bambú, tú tienes que descubrirlo tú mismo, hay manuales, pero es que hay 1600 especies de bambú, y yo he construido con unas 12, y me hace falta conocer muchísimas. Ahora vamos a ver la evolución del sistema de construcción que les mencionaba antes, sin cemento, es una casa de tres pisos en las afueras de Shanghai, son tres pisos donde no necesita mano de obra especializada, porque varios proyectos en bambú que vemos por el mundo, todos necesitan mano de obra especializada, el arquitecto sin sus obreros no lograría hacer los proyectos que vemos generalmente en bambú, en este caso es otro punto de vista, es el bambú que lo puede construir cualquier empresa de construcción, es un kit, el cual tiene su manual de construcción, y se puede construir este tipo de construcciones, y tiene otro tema, porque si queremos que el bambú dure cuanto dure el cemento, cuanto dure el acero, pues entonces vamos a tener que protegerlo con materiales químicos, para no protegerlo con materiales químicos, pues hacemos como hacemos con nuestro teléfono, o con nuestro automóvil, cada vez que hay una pieza que se daña se la cambiamos, con este sistema de construcción puedes cambiar las piezas cuando se vayan dañando, y la casa puede durar como duran los templos en Japón o en China, que pueden durar hasta 300 años con el sistema de renovación, son edificios, otra concepción, o sea trabajar con bambú tienes que cambiar la manera de pensar, esto también dio premios, que no es la cosa más importante, pero es interesante ver que este proyecto fue reconocido en tres continentes, y aquí vamos a ver para concluir el proyecto para INVAR, INVAR en la Expo Universal de Horticultura de Pekín, tuve la suerte de ser seleccionado para diseñar y construir este proyecto, es un proyecto que tiene, es la estructura de bambú sin cemento más grande de China, y en general la segunda estructura más grande de China, el bambú son 32 metros de luz, el concepto es aquel de innovar también desde el punto de vista tipológico, no es el pabellón en el jardín, sino es el jardín-pabellón, básicamente como si el jardín se solevara, se levantara, y son los arcos de bambú que empujan esta capa fértil del terreno hacia arriba, creando un espacio interior. Entonces, como pueden ver, todos los pabellones son pabellones encima del jardín, o en el jardín, entonces estamos de esta manera, estamos irrumpiendo la naturaleza, este pabellón es la tierra que se levanta, crea una relación directa con la naturaleza. Aquí vemos el concepto, vemos las maquetas, trabajamos muy poco con softwares extraños, etc., calculamos nosotros mismos las estructuras, pero obviamente tenemos el apoyo también de ingenieros. Aquí podemos ver la coherencia y la consistencia del diseño, desde el concepto hasta la construcción. La idea es esta, no es hacer los renders para enamorar al cliente y después darle un producto diferente, sino la idea es construirlo como lo diseñaste, mantener una coherencia. Y para hacer esto, pues se necesitaron más o menos 15 años de experiencia con bambú para entender que la curvatura, la curva del bambú es esta, que no puede excederse, que hay que tener en cuenta de muchos otros aspectos, que el bambú necesita peso encima, entonces la cantidad de tierra que le pusimos encima, no usamos cemento, el cemento está solamente en los apoyos laterales de los arcos. Vamos aquí un poco más de maquetas, vemos las reuniones, las reuniones se dan con maquetas y con dibujos, fue una experiencia magnífica, porque si no tienes un buen cliente, si no tienes personas que te entienden y te escuchen y te apoyan, de los cuales aquí tenemos presentes, por ejemplo Hans y el director actual Ali, no podrías lograr hacer este tipo de proyectos en la obra, hablando con los constructores y con los ingenieros, con maqueta, con proyectos y las diferentes visitas a la obra, y experimentos y todo para obtener las aprobaciones de esta estructura, tuvimos que pasar por muchísimas pruebas, pero son experiencias magníficas, tienes que hacer pruebas, ver los resultados, fallas, los vuelves a hacer, los superas, te las aprueban, etcétera, etcétera, y poco a poco vas logrando este proyecto, es un laboratorio, y no es un azar que sea para INVAR, y hace parte en este momento de todo el proceso que veremos más tarde hoy en día, de lo que está haciendo la INVAR y la Task Force sobre los códigos de construcción. Vemos render y proyecto final, maqueta y proyecto final, vemos detalles, el bambú es moderno, el bambú puede llegar a las ciudades, no tiene que estar en el campo, si no, no ayuda mucho, no ayudaría mucho, el bambú tiene que entrar en las ciudades, el bambú con vidrio, el bambú con metal, perfecto, bambú con madera, lo puedes mezclar también, y idealmente, desde mi punto dice, el bambú natural, utilizamos este tipo de tejido, que es un tejido tradicional chino, pero que está en muchas culturas, en Colombia también, está este tipo de tejido de bambú y de ratán, lo utilizamos para controlar la luz natural, y no tiene aire acondicionado este pabellón, la forma, la orientación, y las proporciones permiten que tenga solamente ventilación natural, cross ventilation, la inauguración, fue un día muy especial, muy emocionante, y durante la expo, pues hubieron muchísimas actividades, muchísimas actividades, desafortunadamente no pude irme a vivir a Pekín, durante esta época, pero me perdí de muchas cosas, pero fue increíble, y este fue un premio reciente que obtuve, de la revista inglesa Build, sobre la arquitectura sostenible. Muchas gracias. Fantástico. Mauricio, gracias por tu trabajo, y por la relación que tienes con Inbar, que te lo agradeceremos siempre, y por esta fantástica obra que nos has regalado. El próximo ponente va a ser Isaac González, Isaac González, trabaja en Bambusa, es el CEO de Bambusa, y es el coorganizador con Inbar de este simposio, y nos va a hablar del ciclo de vida del bambú, y le doy la palabra a él. Bueno, eso sí, mi nombre es Isaac González, junto con mi compañero Francesco Entrieri, gestiono esta pequeña empresa, que es Bambusa, desde la que intentamos gestionar proyectos relacionados con el bambú aquí en España, e importamos cañas de Sudamérica y de Asia, desde hace justo ahora diez años. No se me ocurre una mejor manera de celebrarlo que estando aquí, con la ayuda de Borja y Jaime, poder organizar este evento, y viendo el interés que genera el material por el que tanto creemos, y que tantas alegrías nos ha dado desde hace tanto tiempo. Así que muchas gracias a todos por la acogida y por el interés mostrado. Y nada, quería hablar de la... Bueno, como hemos escuchado esta mañana, el bambú es un material que tiene grandes posibilidades, que aporta muchos beneficios en prácticamente todos los niveles en los que participa. De la parte social nos habló ya Jaime y Copade y las posibilidades que ofrece para mejorar la vida de todos los trabajadores y trabajadores de su cadena productiva. Entonces, no me voy a extender mucho. Por otro lado, los beneficios medioambientales son enormes. Globalmente, es gracias sobre todo a la enorme cantidad de CO2 almacenado, pero luego a nivel local son importantísimos. Previene la erosión del terreno, son reguladores de caudal hídrico, absorbiendo agua cuando hay exceso para soltarla luego poco a poco. En fin, aportan gran cantidad de biomasa. Son un elemento fundamental para el equilibrio y buen funcionamiento de todos los ecosistemas en los que participa. Pero claro, cuando nos venimos a Europa y en concreto nos centramos en las posibilidades o usos arquitectónicos o estructurales, nos encontramos en primer lugar el hecho de que, como escuchamos también antes, es el único continente donde no tenemos una variedad endémica. Y esto implica que no existe ese imaginario popular, esa tradición que respalde su uso. Y es lo que facilita también esa creencia de que al no ser un material local nunca va a poder ser ecológico, sino más bien invasor, insostenible o, en el mejor de los casos, exótico, tropical. Entonces, claro, ¿es sostenible? Pues lo que decía Mauricio, es una palabra un poco... En fin, es complicado y nos lo han preguntado mucho. También que si es ecológico, que si solo deberíamos utilizar bambú local para dar una respuesta certera o técnica a este tipo de preguntas y conocer realmente cuál sería el impacto ambiental de traer nuestras cañas, necesitábamos una herramienta estandarizada y regular que nos aportara a estos datos. Esa herramienta es un análisis de ciclo de vida. En nuestro caso, se lo encargamos a la unidad de biomasa energética y análisis ambiental de la universidad... Bueno, dependiente de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM. Su responsable, Diego Ruiz, está aquí en la sala. Entonces, espero que todo lo que diga sea correcto. Y, bueno, el análisis se realizó para cada uno de los diámetros que comercializamos en Bambusa, pero para centrarnos... Aquí lo vamos a centrar como unidad declarada una caña de diámetro 8 centímetros y 6 metros de largo, como la que utilizaremos a partir de mañana en el taller que damos allí, en la UPM. Y con los resultados extraemos básicamente dos datos. Lo que sería la huella de carbono que nos permite asignar un valor a la suma de todos los gases de efecto invernadero que se generan para obtener ese producto. Se mide en kilogramos de CO2 equivalente y nos sirve para conocer el efecto sobre el efecto de nuestro producto, en este caso de traerlo, sobre el calentamiento global. Y, en segundo lugar, la demanda energética acumulada que consistiría en la cuantificación de la energía consumida, directa o indirectamente, a lo largo del ciclo de vida del producto. Entonces, bueno, también para este primer estudio nos quedamos con un alcance de la cuna a la puerta, es decir, incluimos todas las etapas por las que va siguiendo nuestras cañas de guagua para uso estructural, incluyendo los distintos procesos de transporte, secado y preservación y el almacenamiento en nuestra nave de Valencia, incluso los gastos que tenemos allí de embalaje, es decir, incluiría hasta justo que está la caña o el palé con el material justo en la puerta del camión para continuar a un proyecto que hagamos nosotros o un cliente, lo que sea, faltaría entonces por cuantificar los procesos de fin de vida y las emisiones que se generan en la obra. Nada, ahora iremos viendo punto por punto en la gráfica de abajo los datos que va arrojando el sistema. En la etapa de crecimiento y cosecha vemos que el crecimiento es muy rápido, salen de tierra con su diámetro definitivo y alcanzan su altura máxima en torno a 15, entre 18 y 25 metros en sólo seis meses y los siguientes cuatro años la caña ya va madurando y lignificando sus paredes para ser utilizada en construcción. Se pueden obtener de dos a tres cañas válidas que tendrían distintas propiedades según la altura que tengan la caña original y nada, para obtener los datos de huella de carbono y la demanda energética se calcularía igual que para la madera. En el caso de la huella de carbono se tiene en cuenta la humedad de la caña en base seca y el porcentaje de carbono que está presente en la propia caña y la cantidad de CO2 que esto supone. La demanda energética se utiliza el poder calorífico de la guadua para ese mismo porcentaje de humedad, el 12%. Esto se traduce en que para nuestra guadua de diámetro 8 y 6 metros de largo ha fijado más de 20 kilos de CO2 ambiental y su poder calorífico pues estos son unos 234 megajulios. Con esto un guadual puede llegar a capturar en torno o más de 200 toneladas por hectárea en cada ciclo de vida que serían de estos 4 o 5 años. Luego tendríamos la etapa 2 que se calcularía en las emisiones y la energía introducidas en el sistema al cortar las guaduas sacarlas del guadual y el transporte por carretera hasta la planta de procesamiento. La mayor parte de estas tareas no generan ningún impacto pues son manuales. Aquí está el maestro Fabián segunda generación de guadueros y con los hijos también viviendo del bosque. Ya vemos que los datos que se obtienen son prácticamente insignificantes en comparación con todo lo que hemos acumulado en los 4 años anteriores. Después comenzaríamos con los procesos por los que siguen las guaduas ya en las instalaciones del proveedor. Los datos de emisión de CO2 siguen siendo muy bajos. La energía utilizada ha subido un poco pero no de forma significativa. Esto es porque las cañas presentan una enorme ventaja frente a los madelables clásicos. Aquí lo vamos a ver muy bien. Al llegar las cañas se les perforan los entrenudos con una varilla larga. Nos permite poder sumergir las cañas en la piscina y que el líquido preservante penetre bien. La mezcla se produce por osmosis. La introducción de las sales entra en las cañas por osmosis entonces es bueno que las cañas estén recién cortadas para que penetre bien. Lo que son estas piscinas es una solución de pentaborato o sales de bórax tienen una solución al 5% que tendrá el pH neutro por igual a bórax y ácido bórico y tenemos la caña preservada frente a ataques de xilófagos y hongos y adicionalmente mejora su comportamiento al fuego como también luego veremos. Después, tres o cuatro días se sacan del can de estos tanques se escurren para recuperar bien toda esa agua y sales no absorbidas que vuelven a la bañera se lavan con hidrolimpiadora luego se colocan en esta especie de caballetes grandes donde van a estar en torno a un mes girándolas una vez al día para que las cañas se vuelvan claras y tengan un color típico del bambú de forma homogénea y luego se llevan a un lugar aireado y cubierto donde acaban de secarse por completo en un par de meses cuando su porcentaje de humedad baja del 15% ya solo nos quedaría clasificarlas y almacenarlas atendiendo a su diámetro y rectitud y ya serían un elemento perfectamente válido para ser usado en estructuras sin necesidad de mecanizados es esta sección circular hueca con esos arcos intermedios cada pocos centímetros que rigidizan y refuerzan la esbeltez que tiene la propia caña nos dan esa anatomía que ya está digamos eso optimizada es ligera y con la concentración de fibras justo en la cara externa para ganar más resistencia y esto es lo que comentaba al principio la energía o electricidad que hay que meterle realmente es muy poca no se necesita maquinaria ni eso ni prácticamente mecanizados y nada luego llegamos ya nosotros con la realidad que hay el camión para traerlas aquí en esta etapa se contabiliza el CO2 equivalente emitido a la atmósfera por los distintos medios por los que bueno utilizados en su viaje de un contenedor en este caso de 40 pies a España se incluyen en el cálculo unos 200 kilómetros por carretera en Colombia para llegar a puerto en torno a los 11.000 que recorre el barco y luego apenas 15 kilómetros que hay de puerto a nuestro almacén para el barco no porque son rutas circulares pero en los desplazamientos de camión sí que se estima el viaje de ida y vuelta por eso los kilómetros son el doble de los que recorre en realidad el contenedor nada con esto como entran cerca de mil cañas como las que estamos estudiando en cada contenedor la demanda energética y la huella de carbono aunque ya son importantes digamos todavía están lejos de los valores recogidos en la etapa de crecimiento de la planta y nada nuestra caña de 6 metros que hemos visto como iba creciendo que acortó uno de los hijos del señor Fabián que sumergimos en borax que después fue secada y lleva cerca de un mes en el contenedor llega aquí y nosotros la descargamos también a mano porque no hay otra manera la bajamos una a una y las vamos almacenando clasificadas el último de los cálculos incluidos en el estudio haría referencia sobre todo hasta el consumo energético bueno eléctrico que tenemos en nuestro almacén pero también incluimos el agua cartones flejes en fin todo lo que todo lo que utilizamos allí entonces eso el alcance es hasta que la caña está cortada empaquetada y en la puerta lista para ser usada por alguno de vosotros ojalá o en alguno de nuestros proyectos nuevamente las emisiones son muy pocas ya que son que realizamos bastantes cortes y trabajos en el taller como son muchas las cañas en las que se reparten digamos estos kilovatios apenas se reduce el margen con el que contábamos y estos serían los valores finales que tiene que arroja el estudio cada caña de 6 metros en torno a 8 centímetros de diámetro conservaría en su interior o almacenado el equivalente a casi 18 kilos de CO2 ambiental gracias al contenido en carbono biogénico inherente al propio material y la energía almacenada en forma de biomasa sería eso en torno a 180 megajulios se puede entonces asegurar que a falta de lo que ocurra durante el transcurso de una obra o instalación y sobre todo del escenario de fin de vida el almacenamiento en CO2 y de energía durante esa etapa de crecimiento compensa con creces los impactos derivados del resto de etapas esto implica que el bambú puede ser considerado un material sostenible aquí en Europa pues quizás haya más de una respuesta correcta así que bueno igual lo dejo a criterio de cada uno pero sí que quisiera terminar con una frase del maestro Simón Vélez que señalaba que la arquitectura debe ser un poco más vegetariana bueno la madera ya está ahí haciendo un gran papel igual es el momento de ampliar el menú un poquito muchas gracias muchas gracias Isaac por eso estamos aquí para incluirla en el menú bueno la próxima ponente va a ser Greta Treserra ella es arquitecta y fundadora de Bambú Hub nos va a hablar de los tipologías y técnicas de construcción con con bambú bueno muchísimas gracias a todos los que estáis hoy aquí sentados y a la organización por invitarme me hace especial ilusión estar aquí en este evento dada mi trayectoria personal con el con el bambú yo conocí este material en los primeros años de universidad 2003 en España era el momento de la burbuja inmobiliaria se estaba construyendo muchísimo muy mal el concepto de sostenibilidad no estaba sobre la mesa no había información sobre ello y sin embargo casualmente cayó en mis manos un libro que hablaba de la arquitectura sostenible y el bambú eso sembró una semilla en mí que ahí se quedó desarrollé todos mis estudios después me fui a vivir a Alemania el bambú se fue cruzando por mi camino hasta que en 2011 decidí dejar todo dejé mi trabajo en Berlín dejé mi apartamento dejé mi pareja me fui a Colombia a aprender de primera mano con que era el bambú como manejaba este material para algún día poder dedicar mi trayectoria profesional exclusivamente a este material por suerte el plan salió bien era arriesgado pero desde entonces la verdad no he parado de diseñar de construir de trabajar juntamente con la academia en distintas investigaciones e incluso en dar clases en diferentes universidades internacionales y un poco lo que quiero con mi charla hoy es animaros a que utilicéis este material que seáis valientes y que os enamoréis igual que realmente merece la pena bueno como veis el título me han encomendado la pequeña tarea de hablar sobre tipologías de arquitectura y técnicas constructivas que daría para un simposio entero tenía preparada una presentación bastante más larga de la que voy a hacer entonces voy a pasar unas diapositivas rápidas eso es lo que no os voy a explicar si a alguien le interesa podemos hablar más tarde eso es para el próximo simposio y empezamos aquí esta temática de tipologías constructivas os la voy a explicar a lo largo de dos proyectos que he realizado durante los últimos años me interesa mucho coger estos dos ejemplos porque se dieron en contextos muy diferentes el primero es un proyecto que trabajé cuando estaba con la GIZ la agencia de cooperación alemana entonces es un proyecto de cooperación que construimos en Cali donde nos conocimos con Paulina era un proyecto era un proyecto complicado porque era una construcción en una zona rural con muy pocos recursos no solo económicos sino también logísticos de mano de obra entonces tenemos ahí toda una serie de dificultades también algunas ventajas porque a la vez había muy poco control pero eran más las dificultades que teníamos que superar entonces me parece interesante que veáis cómo construimos allí y el segundo proyecto del que os voy a hablar es una investigación que realicé durante 2015-2016 con la Universidad de Princeton de Nueva York con la Facultad de Ingeniería acerca de la construcción de paraboloides hiperbólicos en bambú y cómo este material es muy óptimo para este tipo de geometrías entonces este es el primer el primer proyecto como os comentaba estaba financiado por el Ministerio de Desarrollo y Cooperación de Alemania y trabajamos de la mano con una fundación colombo-alemana Schule Fussleben que tenía su base en Frankfurt y luego el brazo ejecutor en Cali y construimos un edificio para completar todo un complejo de equipamiento educativo que ya estaba funcionando y este era el último edificio el más grande porque ya se había acumulado una experiencia constructiva con el bambú que nos permitía arriesgarnos hacer algo de mil metros cuadrados llegar a tres niveles una planta baja más dos o sea teníamos una altura de doce metros y bueno fue un proyecto que duró tres años entre la fase de diseño y la fase de ejecución y bueno como os comentaba inicialmente pues eso tenía el hándicap de ser en una zona rural contar con muy poquitos recursos pero que a la vez también nos permitió innovar muchísimo durante toda la fase de proyecto muchas cosas estaban abiertas cuando empezamos la obra entonces eso nos sirvió para poder hacer un poco de laboratorio de construcción este es el esquema del edificio el concepto son dos estructuras una dentro de la otra la estructura primaria es la que sostiene la cubierta es una cubierta de 24 por 24 metros a cuatro aguas que recoge el agua hacia el interior con un agujero de tres por tres entonces ahí recogíamos agua de lluvia para luego reciclarla para reutilizarla y esta cubierta está sostenida por 16 columnas que son estas torres grandes que veis alrededor cada una mide 12 metros y está sostenida siguiendo el principio de una caja de huevos que recoge las cargas de manera homogénea en la parte alta y las va bajando de manera puntual para que en la base tengamos espacios más diáfanos y más luces mayores para desarrollar las aulas en la parte de abajo en la planta baja y en el primer piso ese es el aspecto que tiene la estructura antes de empezar a cerrarla entonces aquí veis como intersectan las dos estructuras la de cubierta y la que va a albergar las aulas de clase que es una estructura clásica de pórticos de pilares jacenas y vigas y procurábamos que ahí donde intersecaban las dos estructuras siempre tener un buen espacio una buena tolerancia para permitir que se deformaran cada una según los esfuerzos a los que estaban sometidos como comentaba Mauricio lo que tiene el bambú es que se puede llegar a deformar muchísimo luego vuelve a su posición inicial no como otros materiales entonces contábamos con esta premisa y le permitíamos su deformación natural estas son las torres que os comentaba las construíamos en el suelo más o menos eran unos 500 kilos luego con las poleas las levantábamos y íbamos trabajando por cuartos la cubierta como elemento como material para los elementos de superficie como son las fachadas los forjados incluso el entramado de cubierta se utilizó la esterilla que es un material que también es bambú pero en otra forma se pica se abre y tenemos un material superficial que tiene prácticamente las mismas propiedades fisicomecánicas que la caña rolliza y nos permite cubrir superficies más grandes de una manera más eficiente y más ligera otro pequeño invento que hicimos durante la construcción fue para las escaleras se trata de una caja de escalera autoportante con bambús verticales fijados en la parte más baja y en la parte más alta y para los peldaños utilizamos una técnica muy eficiente que es usando las latas de bambú contrapuestas puestas de manera vertical y fijadas con unos pines que pasan de manera longitudinal por todas las lamas y conseguimos también unas superficies autoportantes que tienen una resistencia gigante de hecho eso lo aplicamos después en un puente donde podían incluso pasar vehículos entonces es una manera muy muy eficiente de trabajar la caña de bambú y cuando llegamos al interior del edificio teníamos una montaña gigante de restos de bambú que nos habían sobrado de trabajar toda la estructura entonces pensamos bueno esto no sabemos qué hacer obviamente no lo podemos quemar nadie lo quería vamos a usarlo para los paramentos interiores entonces empezamos a trabajar diseños de este tipo con todas las secciones que nos habían quedado que no tenían nudo y no eran resistentes sacamos estas pequeñas secciones para trabajar barandas y otros tabiques internos y luego para las cañas más largas que por ejemplo nos habían salido muy agrietadas y no podíamos usar para la estructura o tenían demasiada curvatura las pelamos y sacamos unos entramados unos tejidos de este tipo que creo que se ve mejor en la próxima diapositiva de este tipo entonces este es el aspecto que acabó tomando el edificio exterior para terminar las fachadas se usó un revoque un arrebozado a base de arcilla y cal que extraíamos del mismo sitio donde estábamos realizando la obra y con una proporción muy precisa conseguíamos hacer una capa muy finita y que además era muy elástica y se deformaba al mismo tiempo que la esterilla entonces al tener esta plasticidad conseguíamos que no aparecieran grietas y al ser una capa muy fina conservamos toda la textura entonces puedes leer desde fuera la materialidad del proyecto El segundo proyecto que os quiero enseñar es esta investigación que hicimos sobre tres techos distintos de bambú trabajando con geometrías de paraboloides hiperbólicos los HYPERS en colaboración con un laboratorio que se llama Form Finding Lab en la Facultad de Ingeniería ahí trabajamos un equipo de un estudiante de doctorado dos estudiantes de máster la directora del centro y yo estaba de consultora entonces de ahí salieron dos tesis de máster tres proyectos arquitectónicos del cual uno lo ejecutamos y además publicamos un paper en el Journal for the International Association for Shell and Special Structures que es una asociación que fundó precisamente Eduardo Torroja que hoy estamos aquí en su casa y muy brevemente os comentaré los puntos clave del estudio como veis es un contexto muy distinto ahí teníamos muchos más recursos trabajamos con una universidad americana la cantidad de ingenieros entonces tiene un aspecto muy distinto estos resultados primero que esta geometría de los hiperboloides es muy interesante porque podemos trabajar podemos obtener geometrías curvas a partir de elementos lineales los bambús tropicales como ya han contado mis compañeros es muy difícil de poder flectarlos son básicamente muy rígidos y no nos permite tan fácilmente conseguir estas geometrías más orgánicas tan bonitas del bambú entonces esta es una opción realmente muy buena que con elementos lineales conseguimos una doble curvatura además estamos trabajando con aprovechando el máximo potencial en cuanto a resistencia del material porque trabajamos todo el rato en esfuerzos paralelos a la fibra eso significa compresión y atracción las fuerzas que veis marcadas en rojo estarían en atracción que están actuando como cables y las que están en azul están trabajando como arcos a compresión entonces estamos optimizando el rendimiento del material y solamente son los bordes que están trabajando a compresión entonces esas son las partes que tenemos que reforzar mayormente entonces toda esta información nos da muchas pistas de cómo construir ahí empezamos a usar unas herramientas de diseño paramétrico como el Rhino el Grasshopper y un plugin que se llama Caramba 3D y eso nos permitía trabajar de manera muy fácil modelando la geometría del elemento y a tiempo real conseguir ver cómo se comportaban los esfuerzos dónde estaban las mayores cargas dónde teníamos que ubicar los soportes y cómo jugábamos con las inclinaciones este es más o menos el aspecto que tiene este entorno de diseño paramétrico y estos son algunos de los resultados que obtuvimos a partir de las tesis de Lulu y Russell que eran los dos estudiantes que estaban involucrados una conclusión importante es que estas geometrías son increíblemente rígidas entonces normalmente cuando estamos usando los bambús cada 60 centímetros que es lo que nos permite la esterilla cuando lo recubrimos de esterilla estamos sobredimensionando entonces tenemos un elemento muy muy rígido los grandes retos eran primero ver dónde poníamos los soportes porque en sí los paraboloides hiperbólicos son elementos autoportantes y más cuando jugamos con esta colocación para estas tesis que era juntar los cuatro paraboloides y cómo estas conexiones podían ser lo máximo efectivas esos son otros resultados que testamos en laboratorio y hoy tampoco tenemos tiempo de contarlo todo ya acabo este es el aspecto de uno de los diseños que obtuvimos que se lo presentamos para un concurso el segundo diseño que sacamos a partir de esta investigación es este que curiosamente contrario a lo que muchos pueden parecer este era mucho más estable mucho más resistente porque uno de los resultados fue ese que como más curvamos más resistencia y más rigidez obtenemos y esto lo voy a pasar rápido este es el tercero este lo llegamos a construir en Austria durante la escuela de verano de la facultad de arquitectura de la Universidad de Lins que estuvimos una semana con diversos estudiantes trabajando a la construcción en bambú entonces muy rápido ese es el bambú colombiano puesto en los Alpes construimos el marco en el suelo con unos trípodes marcamos las inclinaciones cuando estaba construido de manera muy muy fácil lo subimos con una polea utilizando una columna auxiliar cuando lo teníamos en el punto en la altura que necesitábamos lo fijamos eso fue muy divertido porque estábamos trabajando una estructura de bambú con andamiaje metálico que normalmente es al revés entonces bueno bien estábamos invirtiendo los roles se recubrió con esterilla también y en ese momento pudimos quitar la columna y este es el resultado ya para terminar reafirmo esta invitación a que los que sois arquitectos o estudiantes o ingenieros os animéis realmente a usar este material que os forméis hay muchísimo que hacer en España y en Europa igual también tiene sentido formarse ir a construir afuera hay retos yo llevo un año de mi regreso y me he encontrado con ciertas barreras al intentar implementar el bambú aquí primero es que hay mucha reticencia por no ser un material autóctono entonces siempre hay un debate muy grande si se tiene que traer qué tan sostenible es pero bueno eso es un tema que ya ha hablado Isaac tiene una connotación extremadamente negativa en el imaginario común aquí es que es una planta muy invasiva que se va a comer todos nuestros bosques eso también es una tarea que tenemos que hacer creo de ir educando poco a poco a nuestros políticos a nuestros clientes en España principalmente bueno en Europa en general falta de tradición no pasa como en Ecuador o en Colombia que están acostumbrados a ver este tipo de arquitectura y pertenece mucho como a ya su ADN aquí ni siquiera la madera lo tiene fácil en España y es una mentalidad muy conservadora entonces ahí el norte de Europa quizá tiene un paso más ganado porque si están ya más habituados a la arquitectura en madera y también tiene una mayor conciencia ambiental hay que decirlo y falta normativa yo creo que eso es un punto que hoy se ha tocado y creo que se seguirá tocando y que es muy importante que sigamos el debate y desde aquí vayamos empujando porque sin normativa va a ser muy difícil empezar a construir sin embargo tenemos algunas fortalezas como el marco legislativo europeo que está favoreciendo el uso de materiales bajos en huella de carbono las nuevas generaciones tienen mucho interés en hacer cambios y revertir el cambio climático al menos frenarlo y mitigarlo ya tenemos un gran número de experiencias exitosas hay muchas construcciones ejemplos como los que los que se ha mostrado hoy de arquitectura bien hecha en bambú alrededor del mundo y luego está el tema de los prensados que es una alternativa sin duda muy muy buena creo que no es o caña rolliza o laminados hay proyectos que requieren una cosa proyectos que requieren otra y hay que saber dónde utilizarlo y yo creo que ya me he pasado el tiempo perdón y muchas gracias por vuestra atención gracias Greta muchas gracias Greta me alegro que todo saliera bien nos invita a tomar decisiones drásticas algunas bueno el próximo ponente es Verónica Sancho arquitecta del grupo Gubia nos va a hablar de los espacios sostenibles revestidos con bambú hola buenas antes de nada quería agradecer a Limbar y a Bambús especialmente por su invitación a participar aquí a contaros un poco nuestra pequeña contribución desde el grupo Gubia a la construcción con bambú en la arquitectura el grupo Gubia es una carpintería industrializada tiene su sede en Sevilla y contamos con un departamento técnico formado por arquitectos e ingenieros que tienen una amplia experiencia en la construcción con madera y con bambú bueno esta frase del sociólogo y filósofo Lide Potsky lo ligero nutre al mundo material y cultural creo que resume mucho la tendencia actual que hay en la arquitectura hacia lo ligero y hacia la construcción con elementos cada vez más sostenibles y naturales es cierto que en otros continentes como Asia como América todas las cualidades y todas las virtudes del bambú se han sabido aprovechar tanto la sostenibilidad las características mecánicas la estética del material sin embargo en Europa está todo mucho más atrasado en este sentido la industrialización o los procesos de transformación de la caña de bambú hacia elementos de construcción como pueden ser los tableros de bambú las chapas vigas suelos han hecho que cada vez más haya proyectos aquí mismo en España que son un poco los que os voy a enseñar en los que arquitectos y diseñadores se han atrevido con el material y han empezado a incorporar en sus proyectos todos estos elementos este por ejemplo es un edificio aquí en Madrid es el colegio Retamar y frente a esos materiales fríos que vemos en fachada como el zinc o el ladrillo los arquitectos apostaron por el uso del bambú todo el revestimiento interior está hecho con este material en todas sus diversas en todos sus diversos los acabados en todos sus diversos productos sus vetas sus chapas y todo desde estos revestimientos que podemos ver en paredes que son tableros de fibra acabados con chapas a estos otros estas lamas fabricadas con tableros contrachapados son chapas de bambú que prensadas entre sí hacen a un material que permite pues hacer curvas torsionar el material y digamos llevarlo un poco al límite fabricación de elementos de carpintería como todo este frente que se sitúa bajo los confesionarios son puertas revestidas todas con bambú con una estructura interna hecha en bambú o por ejemplo ese techo que vemos sobre los confesionarios que es uno de los recursos que vais a ver en muchos de estos proyectos de las cualidades acústicas del material empleadas con la propia forma de estos techos esta es la parte baja del edificio alberga un salón de actos como veis aquí se repiten estos techos alistonados estos revestimientos de bambú que incluso llegan a curvarse y ya dentro de lo que es el salón de actos de nuevo veis todas las paredes revestidas con bambú eso que veis al fondo son unas puertas de gran tamaño que ocultan unas pantallas de cine el techo está también hecho con bambú son tableros contrachapados mecanizados en control numérico estudiados acústicamente de manera que como datos puedo decir que la sinfónica de California cuando viene a Madrid ensaya en este espacio otro proyecto que yo creo es bastante emblemático en España para el uso del bambú es el centro Pompidú de Málaga es el primer museo que Pompidú abre fuera de Francia y en este caso los arquitectos del proyecto nos pidieron todo el asesoramiento en el uso de la carpintería en el uso de los elementos de madera y en estas plantas que veis aquí todo lo que está tramado en marrón son elementos de bambú la planta de arriba es la zona de acceso aquí veis el material contrastando con todo lo neutro del museo todos son paredes blancas suelos de microcemento gris y en este caso el bambú reviste suelos paredes techo e incluso llega a formar parte del mobiliario son de nuevo tableros con chapas tanto en el techo como en las paredes en el suelo es un pavimento macizo alistonado el bambú entre las cualidades que tiene ya transformado es la estabilidad del propio material de manera que este edificio situado justo en el puerto con una alta humedad relativa hace que sea un material que se comporte de una manera bastante efectiva le dieron un premio al pavimento como obra mayor en el 2016 fue la Federación Española de los Pavimentos de Madera como ha dicho Greta existe en toda España mucha reticencia al uso de bambú sobre todo cuando hablamos con gente especializada en madera nosotros trabajamos con madera pero es verdad que bueno como estáis viendo proyectos en bambú tenemos muchísimos y creo que tiene el material muchísimas cualidades frente a la madera como decía mobiliario pues esos tableros macizos que permiten jugar con todos los cantos del material o detalles como en un momento dado una escalera podemos combinar tablas de bambú con tableros que favorecen la accesibilidad esto por ejemplo es el salón de actos que hay en la planta baja es una zona que aparte de un techo con propiedades acústicas por el propio material tiene unas butacas escamoteables en el suelo que tienen la zona posterior está revestida con bambú de manera que cuando se esconden permiten obtener todo un espacio continuo en bambú junto a la tarima que rodea ese espacio o aquí como os digo bueno las posibilidades que ofrecen los tableros para diseñar cambiando la dirección de la beta rebajando los tableros y mostrando el canto etcétera etcétera otro edificio también de uso público aquí en España es la tesorería general de la seguridad social de Motril es un edificio en el cual te encuentras generalmente como estáis viendo edificios que tienen una piel muy fría una piel muy sólida y una vez que llegas dentro pues la calidez del bambú como que te anima a visitar el edificio en este caso todo el diálogo del edificio está hecho con lamas de bambú como veis los petos de unos patios interiores que tiene el edificio los techos esa especie de pórtico de entrada todo formado con lamas o inclusive como podéis ver el suelo es un suelo técnico un suelo registrable todas las instalaciones pasan para abajo y es un suelo de la casa poligrú que está también revestido en este caso con el material de bambú de nuevo zonas de tránsito un poco por justificar o por decir la misma dureza que puede tener un roble lo tiene el bambú en este caso y puede ser un elemento utilizado en cualquier edificio público en este respecto a la estética es un material que aporta como no vamos a hablar de homogeneidad porque a mí no me gustan materiales naturales hablar de homogeneidad pero es cierto que aquí en España eso de la beta de la madera o las desigualdades de tono como que generan una cierta controversia en este caso el arquitecto no quería una distorsión de las lamas de la madera del suelo con la madera de la pared y como había unas determinadas exigencias de tener el suelo registrable era complicado que esa heterogeneidad en madera pudiese obviarse fue por ello que nos fuimos al bambú que como veis toda esa imagen lineal hacían que tanto el suelo como las paredes parecieran un continuo inclusive elementos de carpintería como esta puerta que veis ahí que queda totalmente integrada en el revestimiento ejemplos más pequeños también aquí en Madrid son por ejemplo el auditorio Agustín Betancourt del Colegio de Ingenieros ha sido reformado hace muy poquito y también ha abogado por el bambú tanto en la zona de recepción como en el interior del auditorio de nuevo el mismo material usado en mobiliario o como último proyecto de los que hemos tenido aquí en Madrid han sido la adecuación de la planta 20 de la Torre Titania es una sala de eventos de la consultora en San John y en este caso frente a un volumen muy facetado acabado en negro se han dispuesto todos estos listones son tableros están hechos con tableros macizos también de bambú y forman toda una especie de celosía que oculta una serie de zonas de circulación y de zonas técnicas que hay alrededor del espacio de eventos proyectos que hemos hecho y que tenemos en marcha pues en Panamá hicimos la Torre Luxor en Córdoba hemos hecho muchas zonas de gimnasios y de vestuarios de distintos clubs las ópticas centrovisión de Sevilla han apostado por el bambú como pavimento hemos acabado recientemente la Universidad de Loyola en Dos Hermanas allí en Sevilla pavimentos de bambú en exterior en toda la zona de Marbella en la Zagaleta estamos ahora mismo también construyendo la residencia Panit aquí en Madrid es una es una residencia para personas discapacitadas también tiene toda una planta que va revestida con bambú el Consejo de Enfermería de Madrid y andamos ahora mismo con estudios del Centro Comercial Intuacturia la Universidad de Comillas de Madrid el Aeropuerto de Cubay como veis creo que a pesar de que como decimos el bambú no tiene la misma fuerza que en otros continentes yo creo que poco a poco los arquitectos y los diseñadores y bueno todos los que estamos empeñados en ello estamos apostando por el material y creo que hay obras bastante emblemáticas aquí en España que merecen su reconocimiento muchas gracias muchas gracias Verónica a continuación le doy la palabra a Rafael López arquitecto diseñador diseñador nos va a hablar de proyectos que ha realizado en el Ecuador tiene la palabra muy buenas con todos gracias a los organizadores por llevar a cabo este importante evento bueno un poco lo que se va a hablar es sobre la experiencia nuestra como artesanos y diseñadores de trabajos pequeños estamos hablando de cabañas hablamos de construcciones chicas que se manejan de una manera yo la digo mucho humanizada porque no se cuentan con tecnologías para esto no no eso eso no lo que se va a hablar Gracias. 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 ¿Es este, no? Sí, es ese. Bueno, el bambú en la zona de la que yo vengo tiene un rol protagónico. Hace muchos años, 25 años aproximadamente, existió un proyecto de una hostería. Formó a mucha gente ya de manera técnica para trabajar el bambú. Se llamaba Mingay. Esto ha dejado un legado. En todas las zonas se puede palpar. Y de ahí surgieron para todo el país. Seguimos. Esta es la cabaña donde yo vivo. Tiene aproximadamente unos cinco años. La foto es de aquella época. El bambú manejado de esta forma requiere, creo que nada más que un poco de sentido común. Que a veces no es el más común de los sentidos. La orientación de los vientos está en la parte alta, ¿no? En el cumbrero. Y la dirección del sol de este oeste. De esa manera protegemos porque mucha gente cuando se le presenta la posibilidad de hacer un proyecto con caña, como le llamamos allá, el temor es el mantenimiento que se va a deteriorar muy rápido. Pero yo, de cierta forma, en broma le digo que con una cabaña de bambú más o menos es lo que el dermatólogo le dice a uno, que no se meta al sol al mediodía. Entonces hay que cubrirlo, ¿no? Y la foto por ahí es como desde las cuatro y media de la tarde, donde el sol empieza a bajar. De esta manera, estructuralmente, ninguna de las cañas que soportan la casa sufren ningún daño. Y ahí, bueno, uno calcula, ¿no?, qué bambús quedan expuestos y son de fácil renovación con el pasar de los años. Aquí dentro de este proyecto estamos hablando de como un ejercicio. Yo me vine de la ciudad para vivir acá y empezar a trabajar en esto. Y son más o menos seis mil metros que hay aquí. Tenemos baños secos, recolectamos el agua, acabamos de sembrar hace cuatro meses veintiséis especies de bambú en una parte detrás de la casa. Y es maravilloso ver como en cuatro meses ya hay brotes de dos metros. Eso lo hace más tangible, porque muchas veces se habla del ecosistema o del ambiente. Pero luego de que uno sale como de aquí del recinto, se va y se olvida. Pero con el bambú no pasa eso. Uno puede pararse y yo acostumbro a poner una latilla junto a cuando sé que alguien viene, ¿no? Y la paro y la tengo marcada con el crecimiento día a día. Entonces, una bambúsa vulgaris empieza como en las dos semanas a crecer como tres, cuatro centímetros por día. Pero luego de eso comienza a crecer como diez centímetros por día. A muchos amigos se lo he hecho marcar para que regrese el día siguiente y vea que no es mentira que lo estoy marcando yo. Pero entonces, es bonito. Esa parte es muy bonita. Y bueno, podemos seguir a la siguiente. Esto es un poco... En esta casa yo viví el terremoto que pasó en el 2016. Estaba con mi esposa que estábamos esperando un niño en esa época y la estructura no sufrió daño alguno. Las dos fotos de la derecha muestran el cemento o el mortero que fue lo único que se separó. Ahora sí, la casa se movía. Se movía, pero esa sensación de tener miedo a morir no existe. Desaparece. Es un poco simple, ¿no? Seguimos. Bueno, ahora como pueden comparar, esta es una foto del año pasado. Hay vegetación a los lados. Las partes expuestas un poco es que es integral. Por donde va dando el sol, allá se da de forma rápida un plátano. Bueno, en siete meses tenemos una mata ya de tres metros de altura y puede cubrir cualquier área de la casa, formando un perímetro y protegiendo que el sol y la lluvia no estén afectando directamente a la construcción. Todo esto estamos hablando de construcciones pequeñas. Un poco de, para cualquiera lo puede replicar en un espacio chico y sin presupuesto muy alto, ¿no? Bueno, ahí un poco hemos jugado con, ya cuando llegan los niños uno empieza a pensar en este tipo de cosas y le hace la bicicleta y se va haciendo cosas y así se van desarrollando otras cosas alrededor del bambú. Esto es un proyecto cerca de donde está, de hecho, coincidencia que el dueño de la casa está aquí. Es un madrileño y da un poco de lo que se ha hablado, ¿no? Aquí se ha usado el bambú para dar curvaturas, pero lo que tenemos allá es, nos llega ya seco. Cuando está seco, el bambú es difícil dar curvaturas. Entonces comenzamos a hacer latillas, latillas y juntarlas en paquetes. El bambú es como la mano, ¿no? Vienen los dedos, los dedos por sí mismos no hacen mucha resistencia y no tienen mucha fuerza, pero cuando se junta puede soportar mucho. Ahí se ve un poco cómo se va trabajando, ¿no? Los andamios que también son de caña y el trabajo de un artesano local que está en una fase del proyecto, ¿no? La cubierta se ve como cielo raso, un poco de caña picada que le llamamos, o esterilla como se le llamó hace un momento. Ya va un poco el sentido del exterior de la casa en fase de construcción. Este es un área que está a 50 metros del mar, pero ahí no todo el año hay sol. Hay un microclima que genera una garúa y es como una bruma, ¿no? Y puede, al ser casas para turismo, pueden no estar habitadas todo el tiempo. Y hay que pensar en cómo evacuar toda esa humedad, sin hablar de meterle tecnología, no, sino de manera natural y que la casa respire como se le llama, uno le llama. Esta casa fue abierta hace unos meses después de construida y la verdad que el olor a humedad que es muy familiar allá, no lo tenía. Eso, de esa manera funciona bastante bien. Asimismo, bueno, podemos pasar a la siguiente. Gracias. Las paredes, esta es una superficie pequeña de planta, pero tiene paredes inclinadas, lo que hace que el espacio interior se sienta mucho más grande. También circula más aire. La cubierta es vegetal, es hecha de, no sé si, palmas de tagua, la hoja es el cade que le llaman. La casa en la que yo vivo es cubierta vegetal, pero paja toquilla, es igual que el sombrero. Solo que para el sombrero se usa el filamento y para las cubiertas se usa la hoja como tal. Este es un proyecto también ahí en la zona turístico, es una pérgola. En esta parte usamos la caña picada más que latillas, no sé cómo se podría conocerlo acá, pero para poder generar curvaturas y cerrarla bastante. Esto nos funcionó bastante bien y de hecho, era para conseguir hacer la cabeza de la tortuga. Era una astería que se llama la tortuga y bueno, ahí está un poco. Entonces, se asemeja. Aquí también se usó paja toquilla para la cubierta y yo recuerdo que el propietario del lugar, el día que llegó, luego de colocar el techo, estaba parado recibiendo sol y se metió, dio un paso y dijo, es como estar en aire acondicionado. Entonces, es muy eficiente. Aquí ya más que hablar de ecología, también es eficiente, son súper eficientes. Muchas veces, muchos artesanos allá que trabajan en bambú, no tienen una casa de bambú, pero a pesar de trabajarla, pero es porque los presupuestos o el dinero que van ganando semanalmente no les permite comprar todo, porque para empezar esto hay que terminarlo, esto no puede quedar a medias, no puede recibir sol. Sin embargo, cuando hacen con bloques, hormigón o ladrillo, levantan una columna, luego levantan una pared y eso recibe sol o esto, y después cuando tienen un poco más de dinero, siguen avanzando. Pero en los meses tipo marzo, están así. Y aquí se está en la gloria. Esa es una foto ya final, ¿no? De la pérgola. Seguimos. Esto fue un proyecto bonito, que nos cayó en nuestras manos allá, desde un estudio de Beijing, Penda Estudio. Hubo mucha gente que se enamoró del proyecto y porque se suponía que estaba, yo no conozco, sino que estaba muchos años en modelado, y cayó, hicieron una adaptación para Ecuador. Entonces, seguimos. Estas son pruebas en China. No sé qué especie de bambú es esa la que estaban usando, pero bueno, eso fue información que nos llegó a nosotros. Como el proyecto no estaba cerrado del todo, estaba un modelado, pero hay algo que yo le llamo que no estaba tropicalizado, porque no se sabía qué contar ahí a la mano, qué tener para no traer nada, sino usar lo que teníamos en el área. Entonces, partimos por hacer la maqueta. Y para entender también un poco más, por suerte tuvimos tres semanas la visita de uno de los arquitectos del estudio allá, y sobre todo pudimos dejar lo que tiene que ver con la cimentación y la estructura un poco ya más pensada y cerrada. Bueno, ahí está Byte, que era el arquitecto que llegó. Olmedo, uno de los principales del equipo. Estas son partes metálicas que estaban utilizándose dentro del hormigón en la cimentación, con placas. Son pernos como de 10 pulgadas por una pulgada de grosor, y bueno, las tuercas para ellos, ¿no? Seguimos. Luego la cimentación va en este sentido, ¿no? Cuadrada. Los pernos sobresalían 4 o 5 centímetros, lo suficiente para que, lo que vamos a ver a continuación, vienen unas placas metálicas, como unos triángulos. Entonces, agarraban estas piezas. Lo que era muy chévere, era que los orificios para los pernos, y el orificio que tiene arriba, tenían una fuga que permitía que las columnas, cuando las formáramos, cualquier desfase de grosor de las cañas, lo compense, y no haya problemas al calzarlos, ¿no? Seguimos. Entre las cañas, funcionaban cauchos de llantas recicladas, como amortiguadores. Formaban unos triángulos, y en las cuales estaban las tres cañas, ¿no? Uno de estos, en medio de uno de los dos lados, tenía una separación mayor, lo que permitía que, al superponer una columna con la otra, hubiera contacto doble en los bambús, y no solamente un lado. Esto ya es un poco el armado de las columnas, con la pieza principal metálica, que es la que ingresa en la placa, ¿no? Y como el lugar del proyecto no tenía electricidad, estaba a 180 metros de la carretera, todo se tenía que llevar a mano. Entonces, la armábamos un poco en casa, y luego la llevábamos, ya la primera parte armada, para bajarla a mano. Eso fue un poco, como las pirámides, no sé. Porque, aparte, era una época muy lluviosa, y donde no había caminos, a machetas hicieron ingresos, y eso es fango. Ahí hasta nos organizamos por edad, los más jóvenes a cargar. Y, bueno, ahí fuimos ya levantando las columnas, también se ve el andamio, y esto está en medio de la selva. Eso protege mucho la construcción, porque con los árboles ya se amortigua un poco el ingreso directo del sol, la lluvia. También esta tela de vivero, el sarán, que le llamamos nosotros, ayuda a que la caña no sufra durante el tiempo en que se está construyendo, porque si no, se revienta como palomitas de maíz. Bueno, ahí es un poco la estructura del piso, ¿no? Hacíamos los orificios sin electricidad, con el taladro de batería y tabiques. Ya se le va dando forma, ¿no?, a los triángulos. Uno está acostumbrado a manejar el nivel y la palomada, que le llamamos, desde un punto más fácil, ¿no? Pero en esa espiral era un poco complicado. Entonces, hubo que mover mucho, porque eran, de las 16 columnas, hablamos de 9 puntos y triángulos, en los cuales había que encontrar el centro y altura. Y mover ya todo eso de forma humana era un poco difícil. El techo no estaba resuelto. Entonces, al final de cuentas, fue decisión nuestra terminar el proyecto y diseñar la parte del techo. También de esa manera se conseguía una parte más alta. Y porque esto es un estudio, un retiro de yoga. Un sitio para un retiro de yoga. Entonces, desde ahí se ve el mar y, bueno, es un lugar muy bonito que se consiguió. Creo que hay una última. Y, bueno, este ya es una foto del edificio ya terminado un poco. Pero, bueno, eso es en resumen. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Vamos un poco mal de tiempo. Pasamos directamente al último módulo de la Universidad de la Universidad